Hoy por hoy, un ciudadano común puede acceder al boleto obrero, un ciudadano, un obrero puede acceder al boleto en un tope del sueldo de 25.500 pesos. Esto implica un impacto de un básico y medio. El aumento que nosotros hacíamos era de dos básicos y medio. Y lo que implica es poner un tope en 42.500 pesos. Esto es lo que implica un impacto en el porcentaje de las personas que están subsidiadas y las personas que pagan la tarifa plana. Normalmente los subsidios los termina pagando quien paga la tarifa plana y el Estado. Entonces, nosotros pasaríamos de tener, según el mes, entre un 50 y un 60% de usuarios que utilizan la tarifa plana, a pasar solamente un 5% de usuarios que utilizan la tarifa plana. Con este monto nuevo que saldría con la ordenanza. Que implicaría que ese 5% más el Estado tenga que subsidiar al 95% del usuario del transporte. Esto termina generando impactos que son, que convierten, digamos, la materia de transporte en algo que no es sustentable. Lógicamente que un 5% de usuarios no puede abastecer de ninguna manera sin tener que implicar una suba muy grande del boleto al 95% de los usuarios. Por lo tanto, entendimos en su momento la decisión del Intendente que fue también en relación a sugerencias que se le hicieron desde espacios contables de municipios y técnicas, porque no tiene que ver, vuelvo a decir, no son cuestiones políticas, sino que son cuestiones netamente técnicas donde es una cuestión de números que es imposible abastecer un servicio así. Y bueno, lógicamente, la idea es ir viendo si hay alguna otra alternativa, digamos. ¿Ustedes no descartan la posibilidad de analizar sobre este mismo tema un proyecto alternativo que no tenga una incidencia a someterle la dificultad de ella? Sí, por supuesto. De ese modo, sí. Habría que estudiarlo bien justamente con especialistas en costos, que es una labor que también lo pueden hacer los concejales de aquellos que se encuentran en el sitio. Y ahí es donde está la gente especialista en costos y hay un montón de agentes sociales que puedan representar los diferentes lugares que ocupan el usuario. Así que bueno, hay que verlo, hay que estudiarlo, pero es algo que no es una decisión solamente política. Eso es lo que hay que dejar en claro. Es una cuestión económica. Nosotros entendemos que a la gente le cuesta cada vez más y entendemos que es un derecho. Por eso en su momento lo decidimos acompañar. Pero también sabemos que si nosotros acompañamos el rechazo del veto, podría implicar, que no podemos hacer futurología, pero podría implicar una suba muy grande y que la gente no pueda ni siquiera pagar esa suba de boleto y se caiga el sistema. Gracias.